hola cómo estás espero que estés pero muy bien a pesar de todas las experiencias negativas y muy oscuras que hemos pasado en este año 2020 hay personas que han perdido su familia hay personas que han perdido sus empleos hay personas que la han pasado muy mal a pesar de eso espero que de verdad estés bien de salud espero que estés bien y tú sabes y te has dado cuenta que a nivel mundial nos quieren meter en una nueva normalidad pues yo quiero invitarte a que no entres en esa nueva normalidad sino que tú formes parte de las personas que quieren crear su nueva realidad cómo vamos a lograr esto vamos a realizar un retiro que se llama retiro de transformación holística en este retiro te voy a enseñar de hecho la forma correcta de hacer meditación te voy a enseñar la forma correcta de atraer a tu vida eso que tú tanto quieres pero para eso necesito darte conferencias porque vamos a realizar conferencias en ese en ese retiro vamos a realizar actividades en ese retiro vamos a realizar meditaciones ahí entonces ya es el momento de aplicar estas leyes que rigen a todos ser humano ya es momento de que tú formes parte de esta comunidad creadora de la nueva realidad entonces toda la información está acá abajo en la caja de descripción 8 11 49 7 24 45 al teléfono o al whatsapp puedes pedir más información al correo javier punto sampaio punto hipnosis arroba conmiel punto com o más información a la página web javier sampaio punto com espero verte ahí cuídate mucho y nos vemos a la próxima